Ya no puedo seguir sufriendo tanto Soy un estómago que ha sido maltratado Te he recibido toda clase de basura Mucha fritura, mucha grasa, poca verdura Quiero decir a los niños que hoy me miran Que no coman cualquier cosa sin pensarlo Piensen que hay forma de controlar el apetito Y no comiendo como si fueran servidos Ay, qué dolor, ay, qué dolor Que me sientan tan hinchado Ay, qué dolor, ay, qué temor Si hasta parezco un dolor Ay, qué dolor, ay, qué temor Que me sientan tan hinchado Ay, qué dolor, ay, qué temor Si hasta parezco un dolor Ay, cobracito